¡Oh! 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 Detrás de una gran empresa, existen grandes colaboradores. Ellos son nuestro motor día a día. Quienes comprometidos con nosotros y más aún con la comunidad, siguen sumando a nuestro propósito, de brindar una educación de calidad. Hoy queremos agradecerte por ser parte de este gran equipo, por esa pasión y compromiso que te llevan a dar siempre tu máximo esfuerzo. No todos tienen el valor para afrontar situaciones de incertidumbre como ahora, pero tú asumes este reto para que juntos saquemos adelante a nuestro país. Y esto nos llena de orgullo. Eres parte vital en esta historia. Sin ti, nada de esto sería posible. Y hoy, gracias a ti, seguimos de pie, dispuestos a luchar por tener un mejor futuro. Juntos, somos un gran equipo. Todos los que formamos el equipo, el gran equipo CIMA, así como hemos sentido satisfacciones y orgullo por los logros, obviamente nos compromete a seguir en la línea. Y ojalá que las circunstancias que vengan, por supuesto, puedan permitirnos seguir trabajando por el bien de nuestro país, por el futuro de nuestros estudiantes. Así que este primero de mayo, siéntanse orgullosos de ser extraordinarios trabajadores, colaboradores, padres de familia, profesores, excelentes personas emprendedoras que vamos a ir contribuyendo para nuestro país, sea cada día mejor. ¡Feliz día, trabajador CIMA!